La actualidad de Cruz Azul es un tema complicado desde hace algunas semanas, ya que hasta antes de ayer, los resultados no se les habían dado como ellos quería, además de información que se filtró sobre que algunos jugadores ya no tendrían una buena relación caixiña, tema que reveló César Martínez. Tras todo esto, se comenzaron a escuchar algunos nombres para sustituir al actual entrenador de la máquina. Sin embargo, desde Argentina apuntan que Antonio Mohamed tendría una cláusula para dejar al huracán en junio. Fútbol UEFA confirma la sanción de dos partidos a Sergio Ramos esto se une a la información que reveló el periodista Ricardo Daso del programa de televisión de fútbol se habla así, quien asegura que está todo arreglado para que el turco tome las riendas de la máquina cuando deje al huracán. Pedro Caixiña hizo un gran trabajo el torneo pasado, sin embargo, en esta ocasión tendría que terminar el torneo con el título de Liga MX, ya que de otra forma podría no continuar en la dirección técnica del equipo cementero. Será hasta los siguientes meses cuando se tome una decisión, por lo pronto se manejan muchos rumores en Argentina y en México.